Que porquería, que porquería, que porquería. Saltaría como lo odio. Que si mato al Goyo sin querer queriendo. ¿El Goyo hubiera matado al Goyo? Si, ¿qué? Casi lo mato sin querer queriendo, de que le dispare a la ventana y se reventó la ventana en el Goyo. Güey, quítate el cerdo, quítate el cerdo que hay un Goyo ahí, en esa puerta. Hay otro ahí, hay otro ahí. Ya hay otro con quien. Conoce, conoce. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah, el de la puta barra! ¡Ahí sí, hay un Goyo, hay otro! ¡Está Goyo! ¡Está Goyo, Demon! ¡Está Goyo, Demon! ¡Ay, no, no lo mate! ¡Ay, no, no lo mate! ¡Hasta nada, si, pero no! ¡Hasta el que la sanque! ¡Ah, puta! ¡Hasta nada! ¡Ah, puta! 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 ¡Push, que buena la cerdo! Ok, no puedo. Ah, mierda. ¿De dónde? Ventana. Ventana grande. No, barco. Si sube por las estrellas, está mute. Y está bien pegado a la Atlantic. ¿Hola? Qué susto. What the fuck? 5 segundos. No, ya no te llaman. Tiempo aguantado. Pobre, ese gollo fue el que me mató. El gaspiraba, seguí ahí. Me mató al principio de la partida y seguí ahí. Me mató al principio de la partida y seguí ahí. ¡Pues puta! ¿Qué pasó? Vuela. ¿Me escuchan? Quizás. Si. ¡Defoniendo munición! Preparación de cuentas de munición. ¿Por qué no lo creo? La niña, yo lao. ¿Qué pasa? ... porque todo está... ¡El otro ahí! Siguiente perro. Siguiente. En hasta caer. Hay un tiro en VIP. Pero perro, cabeza que veo. Cabeza que revienta. Haciendo fuego de cobertura y saco la cabeza. A mi no hay C4 que me mate. Pauta con ciencia de adrenalina. Lo lazo. A mi no hay C4. 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 ¿Tiene drones? Por ahí, por ahí. Escaleras, escaleras. Hijo de puta. Sampiro, ¿a dónde salió? Los dos en cocina. No hay C4. El otro está a la izquierda. ¿Dónde está? Prefire, prefire. Cúrese, cúrese. Ya está, ya está chuteando. Otra vez, otra vez. Cúrese, cúrese. Usted puede curarse de esto. Yo creo que está ahí dentro a la derecha. Pero creo. ¿Y el toca? Sí, sí. El baño, el infeliz. Qué chupiento. Y a un toque. No, yo no lo mate. Lo odio. Estaba súper duco. Hay una planta. Sí, es. Uy. Qué piro, Berta. Es la re puta mía. ¿De dónde? Eh, pin, eh, para sur, para sur. Pin 3, pin 3, pin 3. Ah, ese es tu uso, marica. No, no. ¿Por qué? ¡Maten a Tuzo! No, puede ser. ¿Por qué no? Está en ventana. Qué mala suerte. ¡Maten a Tuzo y lo maten! Ah, qué mala suerte. Yo miro esa cámara, hermano. Pero esta vez me aseguraría que se ha venido. Sé que no sea Tuzo. Necesito otro cargador. Número a Excel. ¡Eh, por! ¡Lesil! 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 Una push. Al parido ese. Solo está vivo uno de los atacantes. Ventana, creo. Ah, el último está, eh, va a pushar por VIP. Ay, punto rojo. VIP. Solo una BTP. Victoria de los defensores. Enemies con terminal de team. Carlos, no te chiqui. Me pasé con chichi. Push. Push. ¿Lo de ti es? Por aquí, por aquí. Bien, bien. Están abriendo el pecho. Dicho? Tengo que recargar. Es una RAM. No, no, pero abrieron aquí. ¿Que? ¿No en VIP? ¿Dónde? Abrieron la lista de primer piso. Me botaron la rampa por la ventana de cocina Acá está conmigo la principal Voy a jugar mis cartas ¿De dónde estaba? Techo, techo, techo Ay marico Volví a ti, volví a ti ¿Están VIP? Sí, 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 es como que mi amor es Alberto La Esprilla Qué mierda me mato Buena Buenísimo Ah, yo lo había dejado en el piso Alguien en la cocina Me voy a cambiar el cargador Ya están dentro Queda un enemigo Mejor que está dentro No sé a quién maté, la verdad Ah, Ram que frenó? No, Ram está viva todavía No, está viva Entonces está arriba ¿Pero Telly está arriba? What the heck? Sí, se escucha ¿En dónde? No, pensé que era con Telly ¿Quieres escucharme, cierto? No lo escucho ¡CAMBIO A RECARGADOR! Ok, comió a los captains Está arriba Mira la cámara rápida Sí, desde la cámara no hay nada Ah, sí, está acá Acá, acá Acá, acá con el Cuel 5 Ya lo marque ahí, Telly Señor, ahí está ¿Hacia dónde? ¿Fue hacia las escaleras? Hacia las escaleras Acuario ¿Están matando? Ah, se yo había matado a ese pendejo y ni me di cuenta Yo me disparé porque pensaba que estaba agachado y no estaba... Se quedó... Padeciendo Buena, buena, buena. Recargando. Hay uno, uno entró por suroeste, por aquí. Hay uno aquí. ¿Aquí? No voy. ¿Dónde? Puso en pin 2, ya está metido adentro. ¡Lo puso! ¡Está abriendo! Ya lo tiene adentro, Excelsior. Está abriendo aquí. Por los pasillos de acuario. Reponiendo munición. ¡Woo! Los atacantes han localizado una bomba. Techo de... Acá hay uno en la localidad. Digo, hay uno en la ventana. Ok. Y acá está gridlock. Ok. Oh, es muy buena. A mí me voy. Alguien está acá. Teller, si creo que le podré lanzar. Me voy para atrás. Creo que está en baño. Si no me equivoco. Están poniendo humo. Uy, me paré. ¡Que puta! ¡Que puta! ¡Que me maté! ¡Yo no se niña! ¡Que me maté! ¡Más! 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 No, Tuzo. ¡Túso! ¡No, Tuzo! ¡Vamos, marica! No, Tuzo, no! Dejamos matar a gringo y todo, güey. ¡No, tiene, güey! ¡Buenísimo, buenísimo! Perfecto, venga. No, parce. Este equipo está muy roto, perro. Ahorita nos mandan los champiñones. ¿Cómo pondrán los champiñones? No puedo reconocer a sus dos bailantes